En el hospital os daréis cuenta de que no todas las bicis sirven para hacer acrobacias. Hay que montarse en una BMX. Atended porque hemos visto a los mejores del mundo y los niños no deben intentarlo en casa. Pues a mí me aporta todo en la vida. O sea, de conocerme más a mí mismo hasta divertirme, amistad, viajes y ya como un modo de vida. Para mí es todo. No todo, pero tiene la mayoría de parte de mi vida. Es algo muy importante para mí porque más o menos la bicicleta me ha salvado. Hay muchas cosas de drogas y tantas cosas así en la calle. Y bueno, es muy importante para mí. Esto es una forma de vida ahora mismo, ¿sabes? Esto es ir a campeonato, o sea, dedicarte 100% al tema del BMX, ir a campeonato, ya te digo, viajar mucho, ir a visitar amigos a otros países, para practicar con ellos. O sea, un mogollón de historias, o sea, tu vida entera es el BMX. Bueno, este deporte nació en las playas de California hace como 35 años, más o menos, ¿sabes? Y los chicos que empezaban con las bicis y hacer cosillas, tal, y se ha ido como extendiendo, se ha ido como, se ha crecido bastante. Y en Estados Unidos es un deporte, vamos, en Estados Unidos es como el fútbol aquí. Es una tienda especializada únicamente en repuestos y material de BMX y freestyle, ¿sabes? Todo viene importado de Estados Unidos, Taiwán. Aquí lo que puedes hacer es comprarlas o enteras, ¿sabes? Para la gente que empieza y eso, pues siempre la gente las compra enteras al principio, que son las más económicas y eso, y es mucho mejor. Pero luego ya cuando la gente, si la gente le va gustando el deporte y se va metiendo más, pues ya piensa en comprarse un cuadro bastante mejor. Es un sistema de rotor que es muy parecido a lo que es el alice de un helicóptero, ¿sabes? Es el mecanismo, ¿sabes? Lleva un rodamiento, dos cables por un lado, un rodamiento en el centro para que pueda girar sin que se enrollen los cables. Aquí tenemos todo tipo de precios, ¿sabes? O sea, tenemos bicis hasta de 200 euros, ¿sabes? Que son para los que empiezan, los que se inician en el deporte este, pues puedan empezar. Hasta 3.000, 5.000 o lo que le quieras echar a la bici, ¿sabes? Depende del material, porque también se usa mucho el titanio, ¿sabes? Entonces el titanio, pues es un material muy caro. Un saludo para Gama Wiki.